Dentro de esa evaluación del 13,9, nosotros hemos podido, desde el punto de vista cuantitativo, hemos podido mejorarla con respecto al año pasado, del 14,1, a través de las políticas de Estado que vamos llevando a cabo acá en la provincia de Tierra del Fuego. Lo que hacemos es trabajar transdesalvente entre lo que es los municipios y la provincia. El año pasado, por ejemplo, para que tengan cifras, pudimos incluir al programa Terminalía Educativa 300 jóvenes que no tenían finalizados los estudios. Lógicamente que para nosotros los estudios secundarios como primarios son necesarios ya sea para cualquier sector empresarial o de recursos humanos como condición primaria, por lo cual los incentivamos con esa herramienta. Lo más importante es insertar, ya sea a través de un entrenamiento que es justamente lo que se están pidiendo hoy en el sector privado. Es experiencia. Vos no le podés pedir a un joven de 18 años experiencia laboral. Por lo cual, si le pedís experiencia laboral, la experiencia tuvo que ser anterior. Y según las estadísticas estamos hablando de que hay también trabajo precarizado, trabajo no registrado. Entonces nosotros lo que hacemos es otorgar esta posibilidad al empresario del entrenamiento, que es un incentivo también para ellos, y el entrenamiento para los jóvenes. ¿Cuál es el otro incentivo que tenemos para las empresas? Es el programa de insensión laboral Empalme, que es para los jóvenes, pero que pasaron por un programa de estos nacionales, nosotros les ayudamos con parte del salario, tanto con la carga social como con el salario. Entre 4.000 y 5.000 pesos le ayuda al Estado Nacional para soportar el salario del empleado siempre y cuando sea del programa de jóvenes, de estos 300 que pasaron por terminal educativa, los que pasaron por el entrenamiento. Gracias. 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 Gracias.